Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Se ha demostrado que Sem Rearda y Gokber Kildrm están juntos. Los viejos rumores sobre la relación de los famosos actores Sem Rearda y Gokber Kildrm finalmente han salido a la luz con pruebas concretas. El hecho de que la camiseta de Gokber Kildrm fuera visible en una foto compartida por Sem Rearda en su cuenta de redes sociales demostró que los dos estaban juntos. Este desarrollo tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y generó entusiasmo entre los fanáticos. La foto compartida por Sem Rearda en su cuenta de Instagram parecía una selfie inocente. Sin embargo, los seguidores atentos notaron la camiseta que se cree pertenece a Gokber Kildrm en la foto. Este detalle se difundió rápidamente en las redes sociales, y se convirtió en un gran tema de discusión entre los fanáticos. Se hicieron miles de comentarios debajo de la foto, y la relación entre Sem Rearda y Gokber Kildrm volvió a salir a la luz. Los fans de Gokber Kildrm aceptaron que la pareja estaba junta después de esta evidencia. Los comentarios realizados en las redes sociales confirmaron que la relación entre ambos era real. Comentarios como se ven muy bien juntos, y les deseo felicidad adornaron la publicación de Sem Rearda. Los fanáticos expresaron su alegría por el surgimiento de esta relación tan esperada. La prensa sensacionalista no permaneció indiferente ante esta evolución. Muchas páginas de revistas y blogs famosos cubrieron la relación entre Sem Rearda y Gokber Kildrm. Las noticias sobre las afirmaciones de que la camiseta de la foto pertenece a Gokber Kildrm revelaron la relación de la pareja. Este acontecimiento, que tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas, hizo felices a los fans de la pareja. Durante mucho tiempo ha habido varias especulaciones sobre la relación entre Sem Rearda y Gokber Kildrm. El dúo tuvo cuidado de no ser visto juntos, y mantuvo su relación fuera de la vista. Sin embargo, esta última fotografía demostró que la relación entre la pareja se había vuelto imposible de ocultar. El mundo de las revistas finalmente aceptó que Sem Rearda y Gokber Kildrm estaban juntos. Sem Rearda no hizo ninguna declaración sobre la foto que compartió. Sin embargo, Gokber Kildrm, en una publicación en su cuenta de redes sociales, confirmó su relación diciendo, tenemos cuidado de no vivir nuestra vida privada en público. Esta declaración fue recibida con gran alegría entre los fanáticos, y reveló la seriedad de la relación entre la pareja. Creo que esta decisión fue la mejor decisión que tomó la pareja. Porque tener una relación en público es realmente agotador para ambas partes. Espero que los dos nunca se separen. Después de la declaración de Gokber Kildrm, quedó claro que la pareja pasaba tiempo junta y que su relación era seria. Sem Rearda y Gokber Kildrm se habían convertido en una pareja muy esperada en el mundo de las revistas. Este último desarrollo ha creado un gran entusiasmo entre los fanáticos, y un mayor interés en la relación de la pareja. La foto que demuestra que Sem Rearda y Gokber Kildrm estaban juntos tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Las especulaciones sobre la relación de pareja terminaron, y el vínculo entre ambos se hizo aún más fuerte. Los fanáticos aceptaron el hecho de que la pareja estuviera junta, y les desearon felicidad en las redes sociales. La fotografía que demuestra que la pareja estaba junta generó gran interacción en las redes sociales. La foto compartida por Sem Rearda recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fanáticos mostraron su apoyo compartiendo la felicidad de la pareja. Sem Rearda y Gokber Kildrm se han convertido en una de las parejas de las que más se habla en las redes sociales. Este acontecimiento, que fue ampliamente cubierto en el mundo de las revistas, demostró cuán seria era la relación entre la pareja. La foto que demuestra que Sem Rearda y Gokber Kildrm estaban juntos también atrajo la atención de la prensa sensacionalista. Las noticias sobre la relación de la pareja atrajeron gran atención, y el vínculo entre la pareja se hizo aún más fuerte. Sem Rearda y Gokber Kildrm siguen viviendo su relación lejos de los focos. Sin embargo, esta última fotografía demostró que la relación entre la pareja se había vuelto imposible de ocultar. Los fanáticos mostraron su apoyo compartiendo la felicidad de la pareja. El futuro de la relación de pareja se espera con impaciencia en el mundo de las revistas. La foto compartida por Sem Rearda reveló la seriedad de la relación entre la pareja. Las declaraciones de Gokber Kildrm también confirmaron esta situación. La relación entre la pareja es seguida con gran interés por sus fans. Sem Rearda y Gokber Kildrm se han convertido en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas. Esta foto, que demuestra que la pareja está junta, parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. La relación de Sem Rearda y Gokber Kildrm es seguida con gran interés por sus fans. La felicidad de la pareja causó gran repercusión en las redes sociales y fue apoyada por sus fans. Como resultado, la foto que demuestra que Sem Rearda y Gokber Kildrm estaban juntos tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas era. La relación de la pareja es seguida con gran interés y apoyada por sus fans. Sem Rearda y Gokber Kildrm se han convertido en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas. ¿Se espera con impaciencia el futuro de la relación de la pareja? ¿Cuál crees que es el futuro de esta relación? ¿Qué piensa usted al respecto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!